hola amigos cómo están martes 8 de octubre buen día antes que todo buen día dentro de lo que se puede los invito a suscribirse a mi canal a seguirme no les cuesta nada no es gratis y me ayuda mucho a poder seguir dando estas noticias que son muy lamentables pero que la gente tiene que saberlas seguimos en la en el paraíso de la paz en la nueva normalidad dentro de la cifra como diría la ministra acribillan a hombres cerca de santuario de lo básquez tras ir a comprar droga con su familia totalmente irresponsable de todas formas un hombre de 25 años fue acribillado por si no lo saben acribillados cuando reciben muchos disparos fue acribillado con una serie de disparos en las cercanías del santuario de lo básquez en la comuna de casablanca el homicidio se registró luego que la víctima se dirigiera junto a su familia a una compra de droga en el lugar la situación ocurrió a eso de las 23 horas del lunes y fue relatada por la pareja del hombre quien dijo que se trasladaron desde san felipe para comprar droga esto en compañía de sus dos hijas de 10 y 6 años en este caso no solamente tenemos delincuencia macabra y desatada sino que ya tenemos una completa ausencia de criterio de falta de sentido común al llegar al lugar de la transacción apareció un vehículo negro desde el cual dispararon contra el sujeto y también contra su auto esto provocó la muerte del baleado quien recibió múltiples tiros en la cabeza y en el tórax en tanto el automóvil recibió al menos 15 disparos en su carrocería en el lugar se encontraron al menos 40 vainillas los sujetos autores del hecho huyeron en dirección desconocida por la ruta 68 en dirección a valparaíso el fiscal eco sergio molla se constituyó en el lugar y señaló que el ataque ocurrió inmediatamente cuando la víctima se bajó de su vehículo la brigada domicilio de la pdi trabaja en la revisión de cámaras tanto de los locales comerciales del santuario como de la carretera para poder identificar a los autores el subprefecto flavio espinoza jefe de la unidad de valparaíso indicó que la víctima es chilena y no tenía antecedentes policiales agregó que tanto la pareja y las hijas de la víctima no resultaron con lesiones las pericias en el lugar culminaron de madrugada bueno independientemente de las acciones de la persona que se decidió ir con su familia con sus hijas a esa hora de la noche a comprar la droga que son totalmente deplorables irresponsables y fuera de todo criterio tuvimos una persona que fue acribillada y algunos de ustedes podría decir bueno entre traficantes se entienden que se maten entre ellos como lo he visto otra vez o de repente a bueno si son inmigrantes que se maten entre ellos pero eso es una gran amigo mío súper simplista porque qué pasa qué pasa si hay gente entre medio cuántas veces hemos visto que gente muere por balas locas niños adultos que se ven en medio de balacera y aunque fuera como ustedes dicen ya que se maten entre entre ellos que creen que seamos como méxico en el lejano este donde a saca pistola y visto eso lo que hace es que la gente cada vez tenga más miedo del que ya tiene se entre cada vez más temprano los negocios cierren antes pierdan ventas la economía en peores la situación económica en peores la situación de seguridad en peores la gente la salud mental en peores porque hay gente que tiene miedo gente mayor de edad gente que vive en poblaciones no se puede llegar a justiciar a alguien así como así y este caso casos como estos ocurren todo el día este fin de semana se había reportado seis asesinatos después uno más ahora ocho y como le digo estos son solamente los que se reportan cuántos son los que no se reportan muchas veces nos centramos en en región metropolitana a mí me gustaría que se dijera cuántos asesinatos hay en el norte en toda la zona centro en el sur y vamos a tener al gabrilito otra vez en televisión jugándose los votos mintiéndolo otra vez a la gente con falsas promesas de un CAE que ahora ya no va a ser CAE que va a ser un crédito estatal o con subvención y no sé cuántas cosas este tipo llegó al poder por mentira porque jugó con las ilusiones de la gente y puso un equipo que hasta ahora no ha funcionado y ya no va a funcionar TOA debiera renunciar TOA debiera renunciar y UDI y Resonación Nacional si quieren salvar algo de la poca dignidad que les queda si es que les queda algo deben unirse al republicano en esta acusación constitucional deben hacerlo al menos creo yo cuídense amigos que estén muy bien cuídense los invito a seguirme y yo voy a seguir informando hasta que la salud física y sobre todo la mental me lo permita cuídense mucho y que estén bien cuídense a 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 Gracias por ver el video.